Parece ser que el PRD-PRM no va a cometer un viejo error del pasado. Y me refiero a aquella vez cuando el hoy expresidente y en aquel entonces mandatario Hipólito Mejía ninguneó la figura de Atoy de Campos, quien en efecto no tenía los números, no tenía los votos para hacerle una oposición interna a un punto tal que fuese él el candidato o tuviese la capacidad de determinar a Atoy. Fue esa discusión, esa polémica, ese enfrentamiento, el punto de origen del Partido Revolucionario Socialdemócrata que fundó Atoy tras marcharse del PRD. Tiempo después, de cara a las elecciones del 2012, hicieron las paces y Atoy se convirtió en el director de campaña de Hipólito. Unas elecciones que las perdió por un escaso, muy escaso margen el expresidente Mejía. Y esto viene a cuento porque hemos visto desde el momento en el cual se dieron los resultados, amén del reconocimiento de la derrota de Albuquerque y también el mensaje de Guido, lo que hemos visto es una narrativa incluso de personas al más alto nivel procurando que Guido Gómez Mazara y el ingeniero Albuquerque sean integrados a la campaña del presidente. Y ya el ingeniero dio el primer paso porque él ha dicho esta es mi reelección aunque yo no quiera. Y ahí lo que queda es que Luis Abinader sea sabio y le asigne un rol al ingeniero. Lo mismo también con el doctor Gómez Mazara para que ese partido por primera vez se dé el lujo de marchar unido hacia, en este caso sería mantener el poder. Y lo digo porque tenemos que recordar que previo al pleito de Atuey y de Hipólito estaba el pleito de Salvador Jorge Blanco y Antonio Guzmán. Cuando Salvador Jorge Blanco le declaró la lucha a la corrupción, él no se estaba refiriendo a Joaquín Balaguer, se refería al gobierno predecesor que era también del PRD, el de don Antonio. Pero a main de ese pleito también está el de Peña Gómez y el de Marruta. No lo recuerdan, si usted tiene más de 40 años como yo. O sea que el PRD siempre ha marchado y hoy día PRD-PRM entre divisiones. Una más reciente, la de Hipólito con Miguel Vargas Maldonado. En esta ocasión si se logra la asimilación a la campaña de Guido Gómez Mazara y de Ramón Albuquerque, esta será históricamente la primera ocasión en la cual ese partido se daría el lujo de marchar unido. Es un asunto que estamos a punto de ver un milagro. Ahora, en esa misma línea ya la maquinaria reeleccionista se soltó y nos despertamos con que a decir de Esteban Rosario hay un empresario que está apostando mil millones de pesos a que Luis Abinader se va en primera vuelta. Pero yo no voy a discutir aquí qué tan veraz es este testimonio de este amigo empresario del archiconocido Esteban Rosario, periodista polémico también. Yo no voy a refutar la veracidad de eso. Ahora, yo sí voy a apuntalar hacia dónde va, que se escape y se haga tendencia que hay un empresario que está dispuesto a apostar mil millones, una apuesta totalmente legal con quien sea, a que Luis Abinader gana en primera vuelta. El mensaje de poder aquí es que los empresarios están con el presidente. El mensaje aquí de poder es que los empresarios están dispuestos a jugársela por Luis Abinader. Y ese mensaje va dirigido a Leonel Fernández y en segunda instancia a Abel Martínez. Eso es lo que hay detrás de esa noticia viral que se dio a conocer en una llamada que hizo Esteban Rosario al programa del Sol de la Mañana con Julio Martínez Pozo, Eury Cabral, José Laluz y el staff, ahí está María Elena Núñez y Consuelo, en fin, y otros. Mil millones de pesos no es poca cosa. Pero más que pensar en quién se atrevió a eso, lo que tenemos que pensar es en el mensaje político. Lo que se quiere instaurar es la narrativa de que la plutocracia, la oligarquía dominicana está con la reelección. Eso es lo que hay detrás de una apuesta que, al menos a usted y a mí, nos parece algo de locos. O sea, wow, ¿quién va a apostar mil millones de pesos? Bueno, un empresario, uno de tantos, que cree que la reelección de Luis Abinader tendrá éxito. Eso es lo que hay detrás de esa noticia sensacionalista, incendiaria, un mensaje político que pretende llegar a Leonel y Abel. ¿Para qué? Bueno, para que ellos sientan, caramba, que en el caso de Leonel, sobre todo, que ha tenido mucho despliegue de empresarios, hay que ver cuál es la cima, la cifra tope que le han dado. Porque si son 50, 30, bueno, hay unos que va a dar mil millones, por ahí una apuesta, yo quiero una así. Ustedes me están copiando ya por donde va el asunto. Esto es impolíticamente correcto. Recuerden que tenemos un nuevo proyecto que se llama Foco Público. Dejo el link para que le den copy-paste en una ventana emergente. Entren al canal y se suscriban. Foco Público se une a Terradar, a nuestras colaboraciones con Iván Gatón, a donde se cae el show, a el otro canal y a este impolíticamente correcto. Resorte Media sigue creciendo. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Los dejo con los comentarios de La Quinta Patá. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de la Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me pongo 50 mil. Después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Él ganaba solo sin el PLD. Esa dirigencia se replegó, gana solo con tu voto y perdió. No fue que ninguna línea. No fue ninguna línea. Es un invento tuyo aquí. Ah, un invento. Coño, irresponsable. Porque tú ni... Aquí yo no entiendo porque tú ni PLD. Tú haces vida política, el instituto. Está bien. Tú no sabes. Busca un dirigente para que tú veas. Pregunta a los dirigentes, cada uno, a ver cuál lo llamó, ni qué Danilo. Y Danilo va a estar llamando el coño por un alcalde. Charlatán. Tú ves la gente que lleva, que va, busca a los compañeros. a votar. Esa gente que tiene la línea, tiene un papelito. Ajá. El que tú haces en tu casa. Y que tiene los recursos, que van a los cuartos. Tu pelito. Toma los 500 ahí, mira. Es por el que va a votar. Eso yo lo vi. Yo lo vi eso. El que tú viste. Hablador el que tú viste. Eso yo lo vi. Pero no solamente... Pero dame un nombre. Pero no solamente con el caso del collado. Ten el valor. Dime, yo vi a fulano con un papel. ¿A quién tú viste? Hablador. Pero da un ejemplo. Habla disparate, vamos a ver en este micrófono que tú sabes. No, yo lo vi en su película en su cabeza. Maracayo, el director de películas. Ponle abajo. Ponle ahí los créditos. Producción hecha por José Maracayo. Habla su disparate. Pero está bien. Que un papelito... Mario Herrera dice que Danilo Medina no mandó a votar por David Collado. La dirigencia. Vamos a votar lo que tú quieras. Y vamos a entrevistar a los dirigentes de verdad. ¡No a ti! A Danilo. Vamos a entrevistar. A los dirigentes de verdad del distrito. Vamos a preguntarle para que tú viste. El asunto es que Manuel Jiménez Manuel Jiménez junto con Farideh Raful son los dos funcionarios más impopulares que tiene este gobierno. Ah, eso sí. Y por eso, por eso, Abinader ha hecho todo lo posible por sacar a Raful, a Farideh Raful de la carrera por la senaduría. Ha hablado con Guillermo Moreno. Todo eso lo sabemos. Farideh se le impuso. Se habló. Fue en la misma Farideh se habló y ella dijo que no. Bien. ¿Que no qué? Con Manuel Jiménez Que no se va a retirar. Disculpa. Con Manuel Jiménez también pasó lo mismo. Antes de esta primaria Luis Abinader hizo todo lo posible para que este señor de forma voluntaria dijera, bueno, yo no voy. El señor hizo lo mismo que hizo Farideh y yo voy y yo voy a competir y mira lo que le pasó. Lo aplastaron. Ah, ok. Tú, una línea. No es que quede en segundo, no es que quede de último. Vámonos. Bueno. La línea, señores. La línea. La línea. La línea. Se llama la quinta pata. Mario Herrera encojonadísimo cuando le hablan mal de su PLD. No, no, no. Y eso lo luce ahora. Edwin Cruz está por aquí que es neutral. Recuerden suscribirse. Ah, sí, neutral. Dale like, activar campanita. No me digas hablar de qué tema. Como dijo Maza, yo soy un paracaidista sueco. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar, y todo eso. Farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa, digamos, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo, parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarasota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual 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 audiovisual